Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? Bienvenidos nuevamente a esta serie de webinars que tenemos de domingos a miércoles. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional, dando estos webinars en convenio con TICMIL. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el análisis de fundamentales para esta semana. Un saludo acá para David Ricardo, alumno mío y gran amigo Jorge Castro, que se está uniendo por acá. Buenas noches Camilo, ya recuerdo mucho los nombres de la gente que ingresa a GoToWebinar y también ya sé quiénes son los que ingresan constantemente en GoToWebinar y los que ingresan constantemente en Facebook. Hay un momento porque yo tengo esto. Un segundito, dejamos esto acá. Por acá me pregunta, ¿crees que puedas enviarnos tu plantilla que nos mostraste ayer? A la bitácora, Camilo, la bitácora. Estaba pensando en eso, cómo hacerlo. Bueno, aún no sé cómo hacerlo porque... Bueno, creo que ya sé cómo hacerlo. Voy a pedirle... Ah, mentira, ya sé cómo. Ahora la subo al Facebook. ¿Vale? Le subo... La subo a Facebook, la comparto y ahí la van a tener listo. Entonces, estén pendientes apenas acabo el webinar, la subo. Entonces, para que estén muy pendientes ahí, ahí la voy a poner y ahí pueden acceder a ella y pueden modificarla. Esa es la idea que se me ocurre, Camilo. Como han estado, cuéntenme de dónde nos visitan, los de Facebook, también en GoToWebinar. Es un placer estar acá con ustedes. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Bueno, todos los días. Ahora revisamos una operación que hicimos ayer en la Libra, que salió muy bien. Entonces, si quieren, pueden ir contándome de dónde vienen y demás. No, te lo voy a poner en el Facebook de TickMeal, Camilo. ¿Vale? Ahí en el Facebook de TickMeal lo voy a subir como una publicación y apenas acabo el webinar, ya les va a aparecer. ¿Listo? Ahí desde el Facebook de TickMeal voy a compartir mi bitácora de operaciones para que puedan llevar un plan de trading. Por acá Jorge desde Guatemala. Un saludo. ¿Cómo vas? Alberto desde Colombia. ¿Qué parte de Colombia, Alberto? Yo estoy en Cajicá, Cundinamarca. Juan Pablo desde Colombia. Un saludo a Juan Pablo. Por acá Sergio desde Chile, desde Santiago de Chile. ¿Cómo está Chile, Sergio? ¿Mucho frío ahorita? Me imagino que, no sé, debe estar frío, creo. Bueno, yo fui a Chile hace ya muchos años y me encantó. Muy bonita ciudad. Chile, Valparaíso y, bueno, otras ciudades por ahí. Mucho calor. Ah, bueno. Ahorita debería estar, claro, ahorita están en verano, en pleno verano. Yo estaba, estaba alterando las cosas. Qué bien. Yo cuando fui, estaba haciendo mucho frío. Bueno, como es costumbre, por acá un saludo a Eduardo desde México. ¿Desde qué parte de México, Eduardo? Por acá Alberto desde Cádiz. Súper bien. Desde... Vería, Grecia. Desde... ¿Estás en Grecia, Rosalba? Qué bien. Súper. Bueno, vamos a leer, mientras me siguen comentando, el aviso legal y de riesgo, como es costumbre, y procedemos. Operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recuerden que la información que se presenta acá no es una recomendación de inversión, no es asesoramiento financiero. Bueno, qué bien, Rosalba. Súper, qué rico estar ahorita en Grecia. Y Eduardo nos dice de Colima. Súper bien. Vale. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Muy sencillo. Vamos a ver qué puede suceder con los fundamentales de esta semana. Antes que nada, si recuerdan los que estuvieron ayer conmigo en el webinar, por aquí todavía tengo el pivo de esa operación, que se ve muy bien, la vamos a analizar. Fue una operación que planteamos para el activo en libra dólar. Hicimos la descomposición en múltiples marcos de tiempo. Planteamos un corto en el máximo menor de una hora, explicado desde el marco de cuatro horas. Eso incluso se subió a Facebook, se subió también a la página del blog, los artículos. Y finalmente, pues, se desarrolló de una manera perfecta. Veámonos. Se dio el máximo menor. Esto empezó a caer. Teníamos como objetivo esta zona del 1.29.730. Esa era nuestra zona objetivo. Entonces, vamos a marcarla acá. 1.29.730. La vamos a dejar ahí bien marcada. Se dio perfecto. No la alcanzó a tocar. A mí me cerró la operación en 3 a 1. Debido a mi gerencia, hoy estuve súper ocupado. No pude estar mucho en la pantalla. Pero, pues, bueno, eso son tres veces el riesgo-beneficio. Me habría gustado cerrarla en 4 a 1. Después tuvo un rebote muy profundo. Pero se dio tal cual la planteamos. Nosotros trazamos el Pibonacci. Nosotros trazamos los niveles. Decíamos hasta dónde tenía espacio. No tenía sobreventa. Había un patrón bajista en el marco de cuatro horas. Y las cosas se dieron de manera, pues, excelente. Bien. Cayó. En estos momentos se está rebotando. Pues, se acercó a una zona de soporte. Y empezó, como es costumbre del activo, a tener un retroceso hasta esta zona. Y ya ahora lo revisamos con el tema de los fundamentales. Nos vamos y lo revisamos más en detalle. Por acá nos dice Rosalba que acá vive en Grecia. Pero es mexicana. Y volviéndome por la noticia del AUD. Desvelándome, perdón. Y es la primera vez que te veo en vivo. Ah, qué bueno. Me alegra mucho. Entonces, ¿qué te saca? Buenas noches, Edgar. Hola, Aleja. ¿Cómo estás? Una alumna. Y por acá nos pregunta Brian Ovando. Operó Bitcoin. Brian, la verdad, ¿alguna vez lo operé? No lo operé en Mercado CFD. Lo operé en Futuros. El Futuro del Bitcoin. Le hice un corto. Creo que fue la única vez que lo operé en mi vida hace mucho tiempo. Pero hay unos dos años. Ya no lo opero. La verdad, no. No es que tenga nada. Simplemente que no es un activo de mi selección. ¿Vale? Listo. ¿Qué más tenemos entonces por acá? Espérame que a veces me perdió. Ya, aquí encontré el cosito. Bueno, ahora revisamos entonces esto. Solamente les quería mostrar la operación. Que se dio muy bien. Ahí le dejé el pivo trazado. Lo trazamos tal cual ayer. Entonces, toda la semana se nos está dando un 3 o 4 a 1. Ustedes saben que mi objetivo semanal está entre 4 y 5 a 1. Pues ya lo estoy cumpliendo. Bueno, cerré en 3 a 1. Espero tener al menos otra para completar un 5 a 1 y quedar muy feliz. ¡Qué gran mes! O sea, este enero fue o ha sido increíble. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Yo solamente uso un indicador. El promedio móvil simple de 200 observaciones. ¿Vale? Lo utilizo para medir la sobrecompra y sobreventa de los activos. Y para tener una mejor perspectiva de en qué zonas comprar y en qué zonas vender. Bueno, listo. Dicho esto, vámonos a revisar entonces el fundamental que tenemos mañana. Ah, no sé qué sonó por acá. Un segundito que no sé qué sonó. Bueno, no sé qué sonó, pero bueno. Acá tenemos entonces lo que tenemos la noticia de mañana. Sabemos que a las 2 de la tarde tenemos decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Y tenemos pues la competencia de experiencia que le sigue 30 minutos después. Esto es muy usual que ocurra. Y vamos a ver qué pares son los que tal vez van a tener mayor volatilidad. Vamos a analizar entonces el marco diario del activo dólar neozelandés. Recuerden algo. El dólar neozelandés es una divisa, es un par menor. Eso, digamos que cuando uno le dicen los pares mayores, uno creería que el neozelandés podría ser un par mayor, pero no. Es un par menor. ¿Listo? Así como lo es Libra Yen y los demás activos que no van contra dólar. O bueno, al menos así lo catalogan muchos brokers. Ya leo la pregunta. Espérame que creo que con esta. A ver. ¿Sólo usa Moving Average de 200 para cualquier periodicidad? Así es. Es que me va apareciendo. Ah, Sergio. Sergio, sí. Solamente uso el promedio muy simple, tanto en mensual, semanal, diario, H4 y H1. Le presto mucha atención desde diario para abajo y lo tomo muy en cuenta en el marco operativo. Si opero en una hora, pues me centro mucho. ¿Qué tenemos entonces en el neozelandés? Tuvimos una gran corrección. Sí. Momento, qué pena. Tuvimos una gran corrección del activo. Vino, tocó una línea de tendencia y miren lo que hizo. Y acá tenemos entonces una cola de piso que sabemos que es un patrón alcista. Y sirve mucho porque está tocando una línea de tendencia. Esto podría hacer que el activo en cualquier momento, pues, agarre una dirección alcista y busque su línea de tendencia bajista principal. Mi hipótesis para este activo es la siguiente. En pleno fundamental, el dólar neozelandés debería empezar a subir. Tiene una resistencia que ustedes saben que en fundamentales las resistencias poco se respetan. Yo creo que después de esta cola de piso, es una opción para aquellos traders cuyo riesgo y cuyo plan de trading les permite operar activos con impulso fundamental. Finalmente, las tasas de interés se van a mantener estables. Eso es lo más probable. La Reserva Federal va a mantener el mismo nivel de las tasas pasadas. Y, pues, eso podría generar que, basado en los patrones técnicos y sumado a lo que tenemos acá, pues, entonces tendríamos una probabilidad alcista para el dólar neozelandés. Esto sería también un impulso alcista para los índices que hoy, ahora los miramos, tuvieron una ligera recuperación y, finalmente, podríamos, entonces, comprar con base en la cola de piso que se dio hoy, 28 de enero de 2020. Esta semana cerramos mes. Entonces, las operaciones que nos quedan tienen que ser muy efectivas para cerrar un mes increíble. Ha sido enero, ha sido un súper mes. Todas las semanas, desde la primera semana, se dieron activos, se dieron operaciones de 3, 4 a 1 relación riesgo-beneficio. Qué mes tan espectacular. Esperemos que febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre tengamos lo mismo. Pero, bueno, el trading, finalmente, y los gráficos han estado muy alineados a las necesidades que tenemos en cuanto a relación riesgo-beneficio. Bien, esa es mi hipótesis en el marco diario. Entonces, vamos a generar, vamos a ver qué podría suceder. Finalmente, pueden suceder solamente dos cosas. Comento, por favor, quito esto. La primera, la primera cosa que puede suceder es que se cumpla y, efectivamente, vaya y busque la línea de tendencia. O la segunda es que la cola de piso falle y el activo comience a caer. Yo, digamos que, pienso que es más probable que suba por el tipo de fundamental al que nos estamos enfrentando. Vamos a ver, entonces, tomando la hipótesis alcista, qué podríamos esperar del activo en un marco como lo es cuatro horas. Bien, entonces, en cuatro horas, ¿qué tenemos por acá? A ver, el activo venía de un fuerte rally, tuvo un micro gap. Esto fue, pues, se presentó en el fin de semana. Es un gap normal, no fue un gap de noticias, simplemente fue un gap de cierre de mercado. Tenemos un movimiento extendido en velas, para los que no saben qué es un movimiento extendido en velas. Cuando tenemos más de cuatro velas en una misma dirección, llamamos eso un MEV, o movimiento extendido en velas, en inglés, a la baja, se le llama celava. ¿Cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Por qué cuento las verdes? Porque si no alteran la dirección del activo, se cuentan como velas bajistas. Ahora, si la alteraran, como por ejemplo esta, ya no la puedo. Movimiento extendido en velas. ¿Qué nos dice el análisis técnico o la teoría de John Murphy sobre el análisis técnico y los patrones sobre este tipo de situaciones? Que probablemente el activo entre en una lateralidad. ¿Vale? Esa es la primera hipótesis. Esto sucedería de manera absolutamente técnica y con nada de impulso fundamental. Como sabemos que mañana a las dos y media de la tarde, dos y dos y media de la tarde hora Colombia va a haber un fundamental. Entonces, tenemos que replantearnos la forma en la que esto podría llegar a suceder. El movimiento extendido en velas generó una pequeña sobrecompra. Vamos a mirarla acá. Perdón, sobreventa. Al revés, no sobrecompra, sino sobreventa. Digamos que esto está muy leve. Lo que realmente nos importa es que la verticalidad del activo podría obligarlo a mantenerse en una base lateral. Si eso ocurre, entonces nosotros no podríamos llegar a operar. Pero como va a haber una noticia, yo pienso o mi hipótesis es que el activo por encima de esta zona, si rompe el nivel de los 0.65703, entonces vamos a encerrar esto acá en el 0.75703. Si rompe ese nivel, podría ser muy, pero muy alcidista y venir a buscar entonces la línea de tendencia que tiene en el marco semanal. Exactamente, Brian. Acción del precio. Price action. Muy bien. Esa es la estrategia que yo tengo. Simplemente price action. Aquí lo que estamos entonces analizando es cómo podríamos efectuar una compra para que el fundamental de mañana, los tipos de interés de la Reserva Federal, me ayuden a que el activo tenga este movimiento. Bien, ustedes, los que han estado conmigo en los webinars, deben saber que a mí mi marco favorito operativo para el intradía es el marco de una hora. Entonces vamos a salirnos de acá. No nos vamos a enfocar en el marco de cuatro horas. Simplemente lo quería ver para ver la sobreventa. Y este va a ser el marco que me va, pues, finalmente a brindar la información que yo necesito para saber qué tipo de operaciones puedo efectuar o no. Bien, el activo entonces, aquí ya se puede observar claramente una situación más específica de sobreventa. Miren toda la sobreventa que está presentando. El movimiento extendido en velas junto con el gap que presentó. Aquí ya tengo mucha más información. Si hacemos un conteo de patrones bajistas, tenemos entonces un primer patrón bajista por acá, un segundo por acá, un tercero por acá. Tres patrones bajistas, empezó una corrección. Tenemos una posible etapa dos en ciclos de mercado que nos diría entonces que el activo puede llegar a subir inicialmente hasta su nivel de resistencia. Todo depende de la sesión europea. Yo les digo lo siguiente. Me podría aventurar a darles la siguiente hipótesis. Esto es un mínimo mayor que si se desarrolla por encima de la línea de tendencia. Y posteriormente, tenemos la formación de un segundo mínimo mayor. Yo ya en este punto podría hacer lo siguiente. Trazar una orden de compra tipo buy stop por acá, con un stop loss en esta zona. Y buscar un desarrollo favorable del activo para que llegue inicialmente a esta resistencia. Y con la fuerza del fundamental, la rompa buscando niveles como por ejemplo en el 0.66, 0.15. Ese sería digamos un nivel... Ahora estamos hablando simplemente por relación riesgo-beneficio. Y por el tema de volatilidad durante el fundamental. Esto podría seguir subiendo muchísimo más. Perfecto, Bairon. Bairon, perdón. Me encanta. Bienvenido acá a estas clases. Eres completamente bienvenido. Bien. Listo. Entonces. Es que estábamos acá. Listo. Vale. Esa sería mi hipótesis principal para el dólar no es del andés. Tengan en cuenta algo. Si van a efectuar este tipo de operaciones, tienen que tener mucho cuidado. Porque el fundamental genera niveles de spread altos. La línea ASK empieza a tomar una distancia. Y empieza a generarse un spread que nos puede afectar. Sin embargo, si a ustedes les gusta el riesgo y les gusta asumir los fundamentales. La mejor manera de operarlos en vez de comprar a mercado antes de que se dé. Es esta. Que nos dé un patrón técnico y el impulso fundamental sea el que se lleve finalmente al activo. Un marco donde es menos riesgoso operarlo sería el marco de una hora. Si ustedes se bajan a 15 minutos o a 5 minutos, pues ya el riesgo va a incrementar mucho. Yo prefiero entonces utilizar un marco donde yo estoy mucho más tranquilo como lo es el marco de una hora. Y esa es mi hipótesis para el dólar neozelandés. Ahora, miren que tiene una condición. La condición es que venga y haga un patrón por encima de la línea de tendencia. Finalmente, todo entonces vamos a repasar esto alineado al hecho de que el activo tiene muchas ganas de venir a subir en esta zona. Después del patrón de cola de piso que presentó. Después de esa cola de piso, el activo podría tomar entonces una dirección muy alcista y tocar estos niveles. Finalmente, quiero que revisemos un poco. Permítanme revisar este nivel de soport. Creo que ese viene del semanal. No. No está tan fuerte, ¿saben? Esta zona, digamos que esto más bien es una resistencia menor. Entonces, la podría vulnerar fácilmente. Y podríamos entonces buscar operaciones alcistas. Hola, Abel. Ya miramos, déjame, termino el análisis. Y ya al final miramos entonces el australiano. Oye, claro que ya lo miramos. Bien, entonces. Esto podría suceder en el dólar neozelandés con base en la noticia de mañana. Otro activo que vamos a tener que tener muy en cuenta es el dólar canadiense. Porque como les he dicho, gracias a, pues a, a, y por acá también Andrés nos pide la libra dólar. Claro que sí, ya lo analizamos. Bien, otro activo que va a tener un fuerte impacto en la decisión de tipos de interés va a ser este. El dólar canadiense. El dólar canadiense es difícil de analizar y aquí quiero que ustedes presten mucha atención porque lo que vamos a ver es el análisis técnico mostrado, o, sí, mostrado de la mejor manera posible. El activo viene, rompe una zona de soporte. Pero hoy también miramos qué zona de soporte es. Me toca salirme acá. Bien, ahora sí podemos ver. Rompe entonces la zona de soporte del 1.30.554. Rompe también la línea de tendencia y después empieza a volver a subir. Muchos podemos pensar entonces esa subida está haciendo que ese breakout sea fallido. Pero tengan algo en cuenta. El activo está haciendo una primera corrección, un primer acercamiento que podríamos denominar como un pullback. Y ese pullback tendría, podría tener un efecto de caída. ¿Por qué? Porque esto finalmente sigue siendo un patrón de venta, sigue siendo un primer LH. Y ese LH, en caso de que se desarrolle, de acuerdo a la perspectiva que tenemos de la noticia, podría ser que el canadiense caiga. ¿Por qué tenemos esta perspectiva? Finalmente porque el dólar neocerandés, si sube la correlación entonces con el dólar canadiense, sería que el dólar caiga. Es muy probable que esto suceda porque finalmente el activo se detuvo en plena línea de tendencia, la respetó y la tomó como un techo. Si por el contrario el activo hubiera seguido subiendo, es decir, hubiera seguido teniendo este impulso alcista y lo hubiera roto, pues yo inmediatamente cancelo la hipótesis bajista. Vámonos entonces al marco diario y revisamos cómo esto podría suceder. Entonces, marco diario. Y aquí es donde todo se empieza a alinear a lo que estamos planteando. ¿Vale? Tenemos entonces un patrón de shakeout. ¿Por qué decimos que es un shakeout? Muy sencillo. Son dos velas de rango amplio y la vela roja o la vela bajista absorbe la vela verde. ¿Qué nos indica este patrón? Que el activo en cualquier momento puede empezar a caer hasta el nivel de los 1.3554. Finalmente, la ruptura fallida se dio fue cuando el activo, después de la verticalidad que presentó acá, llegó, hizo la ruptura y esto se denomina entonces un breakout failure o una ruptura fallida que unido al patrón de shakeout podría hacerlo caer nuevamente. A ver, no, no uso ningún indicador aparte de la media móvil de 200, la media móvil simple de 200, simplemente acción del precio. Bien, entonces, en esta zona lo que tenemos es una hipótesis muy bajista técnicamente alineada a lo que estamos viendo. Si el fundamental apoya nuestra hipótesis, el activo debería entonces romper la zona del 1.31.355 y si rompe esa zona por debajo de esa zona, el dólar contra el canadiense sería absolutamente bajista. Tengan en cuenta, como estamos analizando fundamentales, todas estas hipótesis pueden salir absolutamente distintas. Lo que nos va a proteger en caso de que nosotros las operemos va a ser el nivel 1, el nivel de riesgo que asumamos y 2, y muy importante, el tipo de patrón que operemos. Vimos el patrón específico que debemos esperar en el marco de una hora para el neozelandés. Ahora vamos a ver el patrón específico que deberíamos esperar en el marco de cuatro horas o una hora en el activo dólar contra el canadiense. Entonces, vámonos a el marco del canadiense. Cuatro horas. A ver, entonces, en cuatro horas finalmente pueden ver ustedes cómo el activo venía, tuvo la super subida y después inmediatamente empezó a caer, a hacer velas de rango amplio y tendría una posible dirección bajista. Pero recordemos algo. Esto es un primer HL, perdón, un primer HL, que es un patrón de continuación al sistema. Lo que yo opino y mi forma de ver las cosas es que el activo antes de subir, va a empezar a subir, va a tratar de, digamos, en la sesión europea subir, subir, subir. En la americana, tal vez se cuelgue, se vuelva esto un pivot fallido y se convierta en un máximo menor. Y si eso pasa, tendríamos entonces la oportunidad de buscar un patrón en una hora con el fin de buscar una operación que nos dé un nivel de 1.3554, sería la zona objetiva. 1.3554, si todo se aline. ¿Cómo veo el australiano o el neozelandés? Vale, ya revisamos, Brian, con mucho gusto y creo que es mejor no usar ninguno. Yo uso la media móvil únicamente para medir la sobrecompra y sobreventa. Digamos que me parece un buen indicador, sin embargo, si no lo usara, pues tampoco creo que sería mucho la diferencia, pero a mí, a mí personalmente sí me sirve mucho. ¿Vale? Listo. Vale. Entonces, ponemos esto de acá. Si esto ocurre, todo quedaría alineado a que el neozelandés suba con la cola de piso del marco diario y a que el dólar canadiense en el fallo del mínimo mayor empiece a caer, rompa el nivel del 1.30 y 1.355 y llegue hasta el 1.3554. Mañana tenemos el webinar también, entonces vamos a verificar si estas hipótesis se cumplen o no. Finalmente tenemos ese, digamos, ese aspecto positivo. Vámonos a una hora y miramos entonces cómo podemos operar. Y ya cada quien decide, sin tomar esto como una asesoría financiera, si lo opera o si preferiblemente no hace nada. Vale. Tenemos un activo cayendo, un activo que hizo una falsa ruptura y tiene mucha perspectiva bajista. La media móvil sigue siendo alcista. ¿Yo qué esperaría? Esperaría que el activo siga teniendo esa caída, al menos hasta esta zona, hasta la sesión europea. Y aquí es donde viene mi punto. Si el activo presenta un máximo menor, entonces vamos a dibujarlo acá y vamos a nombrarlo. Un primer LH en corrección en precio ordenada. Yo entonces espero antes de la noticia y les trazo lo siguiente. Una orden de venta tipo CELO stop por acá, un stop loss por acá, siempre con el stop loss. Y esperaría entonces a que el activo rompa ese nivel del 1.31355 y se vaya a buscar directo con el aspecto fundamental el nivel que anteriormente mencionamos. ¿Listo? Esa sería mi hipótesis para el dólar canadiense, el dólar contra el dólar canadiense. Tendría que hacer este patrón. Es muy probable que lo haga. Está muy temprano. Apenas no son ni las... Apenas son las 8 de la noche. Estamos hablando de que esto lo puede hacer antes de las 2 de la tarde, de mañana, miércoles. Si lo hace, tendríamos entonces muy buenas probabilidades de que el activo lo haga. ¿Crees que es mejor, Nusa? Aude, australiano franco, se ve bien interesante. Ya lo miramos. Saludos a Edwin. Hola, Mila, buenas noches. Rosalba, buenas noches. En Grecia son casi las 3 de la mañana. Mejor mañana ver el video grabado. Tus análisis son muy buenos. Me han ayudado mucho. Claro que si, Rosalba, entiendo, las 3 de la mañana ya debes dormir. Ahí quedará en el diperido. Vale, acabo esto y antes de analizar la libra, reviso los que me han pedido. Vale, entonces empezamos con... Bueno, ya los miramos todos en perspectiva. Esta sería mi hipótesis. Esperemos a ver si se da lo que estamos planteando. Tendría que tener una fuerza bajista que nos muestre la continuación. Todo alineado al marco semanal y marco diario. El problema es que tenemos noticia y como no podemos operar técnicamente, pues nos toca de esta forma. Listo. Vámonos entonces ahora sí a analizar. A ver, por ahí me pidieron... Espérenme acuerdo, el primero fue... A ver, un segundo, mire. Australiano Yen fue el primero que me pidieron. Entonces vamos a hacer todo en orden. Vámonos al australiano Yen. A ver... A ver... Australiano Yen. Pum, pum. ¿Qué propiedades? No, no, no. Esto no. Carguemos la plantilla. Plantilla, plantilla, plantilla. X. Marco diario. Y empezamos a hacer un análisis semanal. Bueno, activo super bajista en el semanal. Activo en el diario. Tuvo una ruptura de tendencia. Ah, ok. Bueno, aquí ya había un problema. Y mire, esto es sencillo. Cuando yo veo que un activo tiene una tendencia bajista en el marco semanal. Cuando yo veo eso. Y me voy al marco de cuatro horas y veo la verticalidad junto con la sobreventa. A menos de que yo planteara un largo, es decir, una operación de compra. Menos de que esa fuera mi intención de irme al alza. Pues yo podría decir, operemos el activo. Pero como esto sería un contratendencia absoluto. ¿Vale? Como vemos que el activo en el marco semanal es tan bajista. Yo necesitaría esperar a que pierda primero toda esa sobreventa. Que la cual está exagerada. Ya nomás veo esta sobreventa y ya deja de interesarme el activo. ¿Vale? Perspectiva lo iría corrigiendo de manera lateral o de manera alcista. Pero no me aventuraría a hacer ninguna operación. Libra, dólar. Andrés, ya lo revisamos. Entonces, dame un segundito. Acabó con nosotros. Y claro que sí. Por acá, ¿qué otro me pidieron? Se ve bien. Australiano Franco. Listo. Entonces, empecé a bajar. Morré esto y no tenía que verlo. Australiano Franco. Claro que sí. Entonces, lo mismo. Tengo plantilla a X porque borré la otra y no había necesidad. Y luego le pegamos una revisada. Marco semanal. Adodo supremamente bajista. Marco diario. Muy bajista, pero me parece que va a estar sobrevendido. Sí, demasiada sobreventa. A ver. Demasiada, demasiada sobreventa. Esto es lo que me preocupa. Finalmente, este tipo de sobreventa parece tuviera, digamos que tiene la probabilidad de seguir al alza. Buscando corregir sus aspectos de sobreventa y teniendo como referente la media móvil de 200. Pero eso no es motivo suficiente para buscar una operación de compra. Entonces, yo preferiría esperar a que se alinee, a pierda la sobreventa y buscar operaciones bajistas. No lo operaría por el tipo de sobreventa que presenta. Ahora, eso ya a mí inmediatamente me dice no, no lo operarás. Vale, voy a mirar qué otro. Había otro si no estoy mal y si no nos vamos para la libra. A ver. Buenas noches, Sebastián. Para ti, ¿qué significa un gap? Por supuesto, dependiendo de la tendencia. Pero, ¿cómo lo interpretas vos según tu experiencia? Depende de qué tipo de gap. Los gaps que se dan en las divisas son supremamente normales por simplemente cierres de fines de semana. Como el mercado estuvo cerrado. Y hay, pues, acontecimientos políticos, económicos y sociales que ocurren el fin de semana. Sencillamente es una muestra de la diferencia entre el mercado cerrado y mercado abierto. Si es un gap por fundamental o un gap en índice, ya tiene una interpretación mucho más, digamos, profunda. Más, ¿será que le puedes echar un ojito al Bitcoin? Quiero comprar un poco, pero no veo claro en dónde entrar. No sé si Ticme tiene Bitcoin. Déjame reviso. La verdad, nunca he prestado atención a si el Bitcoin tiene Bitcoin. Perdón, si Ticme tiene Bitcoin. Creo que no tiene. O si alguien lo ha visto, me avisa porfa. Si no, ya lo avisamos. Si no, perdón. Lo revisamos en Investing. Bueno. Espérame. Miro a ver si había otro. LibraYen. Petróleo. Y nos vamos con Bitcoin. ¿Listo? Entonces, LibraYen. LibraYen sí lo tengo por acá. Porque es un activo que yo monitoreo. Mucho. LibraYen. Entonces. A ver. Libra, LibraYen. LibraYen. Vamos a ver qué tenemos acá en el marco diario. Y empezamos una revisión. Bien. La misma cola de piso. Sí. Se dio la misma cola de piso. Por acá la tenemos. La misma cola de piso que teníamos en qué activo era. En. Neocelandés. Esta cola de piso. Podría estar indicando que el activo. Probablemente. Probablemente tenga un impulso al sistema. Ahora. Esto va a depender mucho de los fundamentales de esta semana. Entonces. Vamos a revisar los patrones técnicos. Y con base en ellos. Revisamos cuál sería la mejor operación. Esa cola de piso. Alineada al hecho de que tiene. Que acá se puede ver que tiene sobre venta. Pues nos haría pensar en que este. Por ejemplo. Este patrón de mínimo mayor. En un fundamental. Pues se podía desarrollar. O sea. Uno podría trazar una orden así. Más o menos. Y buscar una compra. Hasta la zona de los 143,271. Ese sería un posible nivel. Donde buscar una compra. No sería nada malo. Perdón. Donde terminar la compra. No sería nada malo. Ahora. Esto es una interpretación muy. Partiendo muy de fundamentales. Técnicamente. Pues deberíamos esperar mucho más. A que muestre señales más alcistas. Pero el patrón de diario. Alineado con una buena noticia. Haría que este primer HD. Vamos a dibujarlo acá. Entonces. Primero. A ver. Sé por qué estoy poniendo LH siempre. Primer HL. Sea una muy buena oportunidad de compra para el activo. Siempre y cuando el fundamental lo haga dirigir al alza. Perspectiva para Libra Yen. Así está hasta el nivel de 243,271. Listo. Esa es mi perspectiva para la Libra Yen. No me disgusta. Me parece que se puede dar. Y ya revisamos entonces. Petróleo. Y nos vamos con Libra. Petróleo. Uf. Bueno. Esto está súper bajista. Súper, súper bajista. Pero bueno. Encontró una zona. Encontró una zona de soporte fuerte. En una zona donde se podría empezar a concentrar la demanda. Y probablemente hacer que el activo venga a buscar nuevas zonas de resistencia. Así que debido a la vela de rango amplio. Si les gusta operar en contratendencia. Porque claramente la tendencia de esta está súper muy bajista. ¿Yo qué esperaría? A ver. Miramos una opción. Si les gusta operar en contratendencia. Creo que la mejor opción sería un buen patrón en una hora. Lo veo muy alcista hasta el nivel de los 55,23. Al menos hasta ese nivel debería estar llegando. ¿Vale? Entonces creo que este nivel se podría tocar rápido. Rápido. El nivel. Perdón. El nivel de los 55,23. Si les gustan los contratendencia. Si no. Pues el activo sigue siendo bajista. Pero mi hipótesis llega al menos hasta los 55,23. Eso sería un primer nivel a tener en consideración. Listo. Por acá. Vamos al que me pidieron. El Bitcoin. Espérenme un segundo. Se me toca en Investing. Entonces. BTC. Ese es BTC USD. Investing. Y siempre me gusta analizar en Investing más que en Trading View y esas otras cosas. A ver. Listo. Ya revisamos acá. Mientras abre. Está como lento el internet. Vaya. Listo. Entonces. Gráfica técnica. Technical chart. Listo. A ver. Un momento. Ya está cargando. Ampliemos esto. Pongámoslo entonces en el marco mensual. Mínimo mayor al alza. Con vela de rango amplio en el marco semanal. Está super bajista esto. Hace rato no veía el Bitcoin. Miren. El momento perfecto para haber comprado ese Bitcoin. Se dio en este mínimo mayor. Ya no. Pero estaba bien. Pero este mínimo mayor que se dio acá en esta zona. Pum. 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 Era una compra hermosa. Patrón de compra increíble. Si lo hubiera visto lo hubiera comprado. Pero yo ya no miro este activo. A ver. Miremoslo en cuatro horas. Me imagino que debe estar algo extendido. Debe ser normal. Si está muy extendido. Y me imagino que en una hora igual. Muy extendido. Si. Pero hizo unas formaciones increíbles. Colas de piso. PES. O sea el activo ha estado bien. ¿Yo qué esperaría? A ver. Mi hipótesis para el Bitcoin es que hay que esperar para comprarlo. Tendríamos que esperar un mínimo mayor. Un buen mínimo mayor en H4. Una corrección en precio que me permita. Tener una hipótesis que cuando esto quiera arrancar al alza. Lo haga nuevamente como lo hizo en el marco diario. Pero para eso necesitamos esperar un poco. No creo que sea el momento exacto para. Para hacerlo. Canadiense yen. Oro. Claro que sí Eric. Ya revisamos el canadiense yen. Y el oro. Por supuesto que sí. A ver. Vámonos entonces con el canadiense yen. Si no lo tengo entonces. Ya lo ponemos acá. Canadiense yen. Cajen. 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 Listo. Entonces marco semanal. Bajista. Aunque tuvo un periodo. A ver. Esto tengo que trazarle algo de resistencia. Para entender qué es lo que está sucediendo. Y dar un análisis más concreto. Ok. Rebotando en una resistencia. Por acá. Un nivel de soporte menor. Listo. Diario. A ver. Sigamos trazándole las líneas. Líneas. Pertinentes. Rompiendo después de. Recuperación. Ok. Bueno. La hipótesis acá. Me parece que está sencilla de plantear. Y es la siguiente. Para mí el activo. Va a seguir subiendo. Va a tener una pequeña. Microtendencia alcista. Esto no significa que debamos buscar. Para nada. Va a seguir subiendo. En mi opinión. Hasta tocar el nivel. De los. 83. 200 sub. Después de tocar ese nivel. Y con una buena línea de tendencia. Que yo le puedo trazar. Al momento en que la vulnere. Y haga un patrón bajista. Entonces yo puedo ir a buscar. Nuevamente cortos en el activo. Me parece. Que es muy bajista. Pero hay que esperar. A que toque. O al menos se acerque. Lo más posible. Al nivel de los 83. 200 sub. Esa es mi hipótesis. Para el canadiense yen. Incluso es un activo. Que voy a monitorear. Porque. Me está gustando. Este canadiense yen. Oro. 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 Y nos vamos con libradola. ¿Listo? Oro. 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 Para mí el oro. En la noticia. De mañana. Para mí. Esto es una hipótesis. Un poco. Un poco difícil. De. De procesar. Pero para mí el oro. Va a buscar el nivel de los 1531.05. Oro lo debo bajista en la noticia. Una buena lateralidad. Una buena formación en B por acá. Me permitiría entonces a mí. Abrir un corto en esta zona. Un stop loss en esta zona. Y esperar que el fundamental. Se lo lleve a los 1531. Y lo haga caer. Esa es mi hipótesis. En el oro. Un poco controversial. Pero bueno. No sé por qué quieren comprar BTC. Ese precio hace unos días. Atrás estuvo barato. A mí. Era la oportunidad de comprar. El. El miedo. Sí. La oportunidad me parece que pone el mínimo mayor. Que se dio en diario. Pero pues bueno. Si hace un buen mínimo mayor. Tal vez. Se vuelva a dar. Una buena B. Un patrón de corrección. En tiempo y de continuación bajista. Nos permitiría ver el oro. En el nivel de los 1531. Claramente impulsado por el fundamental. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta eso. Oro. Miren por qué. Baso esta hipótesis. La baso también por el hecho de que la plata. Que es un activo muy correlacionado. Tuvo una súper mega caída. ¿Bien? Entonces. Eso puede ocurrir. Ahora sí. Vámonos a la libra. Que me la pidieron. Y también hay que analizarla. Por el hecho de que hay muchos fundamentales. ¿Listo? El dólar yen. Claro que sí. Mesías. Ya lo observamos. Bueno. Ya esta operación se dio. Los que la tomaron. Excelente. Los que no. Pues ahí estuvo. Se dio. Perfecto. Espérame un segundo. ¿Por qué? Por acá no me preguntan. ¿Lo del CAD es antes de la noticia. Y la noticia le da el impulso? Así es. Acá. Este es David. ¿Cierto? David sí. Lo del CAD es antes de la noticia. Y el impulso lo daría la noticia. Así sería. Libra dólar. Bueno. Listo. Entonces vamos a analizar lo que podría ocurrir con la libra dólar. Mañana. Que tenemos. No, mentira. Los fundamentales de la libra dólar. ¿Cuándo es que son? Un minutico. Reviso acá. Calendario. El jueves. Informe. Ok. Inflación. Minutas. Decisión de tipos de interés. Y tenemos también el día que se abandona la Unión Europea. Listo. Ya sabiendo esto. Entonces podemos dar un mejor análisis. Entonces. Vamos a revisar esto en el marco. ¿Qué pasó acá? Un segundito que se me fue la plataforma. Se me fue. Se me fue. Listo. Ya. Ahora. ¿Qué le pasó a esto? Ya. Listo. Entonces. ¿Qué tenemos? Este nivel de los 1.297.82. Ya sabemos. Estamos todos de acuerdo con que es una zona. Muy, pero muy importante. Ya que. En el pasado funcionó como fuerte resistencia. Y en el presente está funcionando como fuerte soporte. Tenemos un movimiento extendido en velas. Ya se le sacó una operación increíble a la libra. Una operación excelente. Yo esperaría que con el fundamental de mañana y con lo que se viene. El activo tenga una subida hasta el nivel de los 1.31.3.51. ¿Vale? Ese nivel hay que tenerlo muy en cuenta. La libra para mí va a subir hasta el 1.31.3.51. Ya no más cortos. Los que estén cortos cierren ya la posición. Me parece que ese es el pronóstico con las diferentes noticias. Ahora, ¿cómo lo operamos? Pues vamos a mirar. Miremos que en el marco de cuatro horas tenemos entonces la formación de una cola de piso. Por acá la tenemos. Entonces vamos a identificarla. ¿Qué le pasó a esto? Cola de piso. Bueno, vamos acá. Hacerle un círculo. La cola de piso que podría indicarnos. Que el activo va a buscar entonces el 1.31.3.51. Vela de rango amplio indicando que esto podría suceder. Esta vela de rango amplio entonces está muy alineada técnicamente al cista. Ya hubo shake out. Ya está en una zona donde, miren que en el pasado cada vez que la toca, pues tiene movimientos muy alcistas. ¿Listo? Como esto está pasando, entonces vamos a mirar cómo lo negociamos en una hora. Aquí es donde se hace la cosa muy sencilla. Y es que creo que el activo está mostrando un buen mínimo mayor, más o menos en esta zona, me permitiría a mí buscar un patrón de compra por acá, un stop loss por acá y buscar un desarrollo del activo, sea antes o durante la noticia, muy alcista hasta el nivel que anteriormente mencionamos. Lo veo rebotando. Finalmente, la posición de la libra en múltiples marcos de tiempo es mensual bajista, pero ayer diario era bajista, hoy diario es alcista porque es un nivel donde se está concentrando la demanda y en cualquier momento llegan los compradores como ya están apareciendo y lo hacen subir. La tensión que está teniendo la libra puede obligar al activo a llegar a los niveles antes mencionados. Esa tensión política de las decisiones de tipos de interés y de lo del acuerdo de Brexit en cuanto a la salida de la Unión Europea puede hacer que la libra busque este tipo de niveles alcistas, ya no más cortos, lo veo largo a la libra. ¿Listo? Entonces, ya tenemos varias hipótesis para los activos, vayan recordándolas, escribiéndolas si quieren y nos vamos con el dólar yen que por acá me lo pidió Mesías, claro que sí, dólar yen o también dólar yen. Me encanta, lástima que la predicción que tengo para el dólar es que va a caer, porque mira, la zona donde está me parece que es increíble porque debería ser que el activo rompa y se vaya a buscar el 111 y sea unas compras increíbles. Pero, pues finalmente mi hipótesis es que el yen, perdón, que el dólar va a caer. Ahora, lo bueno del dólar contra el yen es que se correlaciona mucho con el Nikkei y si cae el dólar, pues deberían estar subiendo los índices bursáticos, a tanto europeos como asiáticos como americanos. Entonces, técnicamente hablando, sin la noticia, creo que este activo, la forma de negociarlo en una hora, porque este activo me gusta bastante. Hay varias formas, yo creo que la más arriesgada sería una compra ya en esta zona, una compra por acá con un stop loss por acá, tendríamos un espacio de desarrollo del activo hasta el nivel de los 109, 661. Ese sería, digamos, que un primer punto de referencia. La otra es esperar a que después de la noticia haga un patrón, entonces ya sería algo como un patrón, digamos, por acá, si hace un patrón de mínimo mayor por acá, entonces ahí yo ya estaría mucho más tranquilo, porque después de toda la volatilidad y después de toda la sensación de la noticia, ya entonces sería una operación mucho más enfocada a que rompa el nivel de los 109 y se lo lleve, y si se lo lleva, pues esto subiría hasta, quién sabe dónde, tendría mucho espacio alcista. Técnicamente el yen es muy alcista, esto viene de la ruptura del marco semanal de la línea de tendencia, viene también de lo que está mostrando en el marco diario, esto no deja de ser, y quiero que ustedes tengan muy presente esto, esto no deja de ser en ningún momento una formación de mínimo mayor con corrección en precio ordenado, rebotando en un soporte que nos daría entonces un posible throwback, y esto en cualquier momento entonces agarra una dirección alcista, si rompe los máximos de esta zona tendríamos el dólar contra el yen en unos niveles, tal vez que hace mucho tiempo no veíamos, me gusta mucho técnicamente hablar, ¿vale? Lo aclaro. Si el fundamental mañana lo daña, eso ya no es culpa mía, porque los fundamentales tienden a dañar todas las hipótesis de mercado. Ya le dimos muy buenas hipótesis a algunos activos, ya tenemos claro cuáles activos podemos negociar y con base en qué, y según la información histórica y estadística del mercado que yo como trader les comparto, sabemos que el neozelandés es alcista, sabemos que el canadiense es bajista, sabemos que activos como la libra yen pueden también llegar a subir, sabemos que activos como la libra dólar pueden llegar a subir. Los que no les gusta el riesgo, sencillamente esperen a que el fundamental haga y deshaga con los activos, después buscamos patrones técnicos, finalmente mañana tenemos una sesión de preguntas y respuestas junto con un análisis específico del mercado, miramos qué sucedió, comprobamos si las hipótesis se dieron, si no se dieron, y si no se dieron, qué podemos operar mañana, de mañana al viernes, ¿listo? Entonces esperemos a que el mercado nos dé esa señal, los que no somos tan, digamos, no nos gusta tanto el riesgo, los que sí les gusta el riesgo y les gusta el impulso fundamental, la manera más conservadora y menos arriesgada, valga la redundancia de hacerlo, es como se los estoy indicando, un patrón técnico que se lo lleve un impulso fundamental, que estén dos posiciones alineadas. Entonces, dejamos estos últimos 10 minutos que nos quedan para preguntas, cualquier pregunta que tengan, si no entendieron algo, por favor, pueden hacerme las preguntas, voy a mirar acá. Vale, y no se me va a olvidar también lo que me pidieron de la bitácora, ahora las hubo una publicación, ¿listo? Ahorita la tengo lista y se las comparto. ¿A qué hora es las noticias del oro? A las 2, 2 y 30, Alexandro, ¿vale? Es la misma decisión de tipos de interés. En los fundamentales seguimos estudiando con datos labulados, pero en demo, para seguir sacando datos y más datos. Muy bien, Edwin, yo sé que tú llevas mucho tiempo y te felicito, eso finalmente es un trabajo duro, que te toca analizar muchos datos macroeconómicos, pero espero sigas muy adelante. Por lo tanto, Nasdaq 100, por supuesto, la primera vez que me piden un índice, qué bien, súper. Nasdaq. Bueno, hipótesis en el Nasdaq. También vamos a tener en cuenta que en los índices, pues pesa mucho el tema de que la noticia va a afectarlos también. Tenemos un mínimo mayor en corrección en precio, vela de rango amplio. Yo creería que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ya iba a decir Banco Central Europeo, va a hacer, con las tasas de interés, que la demanda en estos índices siga a subir. Lo cual no es sano, la verdad, no es nada sano esto, pero yo creo que los índices van a llegar nuevamente a tocar sus niveles máximos. ¿Eso representa oportunidades de compras? Para mí no. Yo, la verdad, no me gusta operar índices en fundamentales. Prefiero arriesgarme con monedas. Son, digamos que más, como estamos operando acá CFDs, pues es mucho más riesgoso el hecho de que se me corra el stop a que si lo estoy operando directamente en Forex. Entonces, mi hipótesis es que esto va a seguir subiendo, pero está alineada única y exclusivamente, y eso sí lo quiero aclarar, al tema de que van a haber, perdón, para los de Facebook, se me está fallando un poco el internet nuevamente, no sé qué le pasa hasta ahora, pero finalmente eso es lo que yo considero para los índices. Puedes mirar australiano y nozelandés, claro que sí, ya lo revisamos. A ver, por acá, ese no lo habíamos revisado, ¿cierto? Creo que no. australiano y nozelandés, o sí lo habíamos revisado, no me acuerdo. Creo que ya lo habíamos revisado, sí, espérame, sí. Ah, no, mentira, no, mentira, estoy, estoy loco. Vale, semanal, llegando, claro, a ver, esto no sé ni dónde lo trae. Ah, no, es que esto es la plantilla que habíamos guardado. ¿Qué le pasó a esto? Pues podría rebotar en esa zona de soporte. Hay muchas probabilidades de que rebote viendo los movimientos del activo. Yo lo veo al CISTA. ¿Vale? Obviamente es un contratendencia agresivo, eso sí tiene que tenerlo en cuenta, pero yo veo que si el activo sigue subiendo y es un patroncito por acá, ¿sí? O incluso en esta zona lo vería, pues, entonces llegando a nuevamente lo que está haciendo en el pasado. Tercer principio del análisis técnico, la historia se repite. ¿Dónde puedo fijar tu método de mirar soportes y resistencias? Claro que sí, Fernando. Hay un video, ya es viejito, es como de octubre del año pasado, en TICMIL. ¿Listo? Ahí lo puedes ver en YouTube, en la página de TICMIL oficial. El español, muy bien, Fernando, me encanta ese índice. Por acá les he dicho a todos que es mi índice favorito. El IBEX 35. Entonces, vámonos al IBEX. Por acá lo tengo. Bueno, el IBEX hay que esperarlo, ¿vale? El IBEX hay que esperar qué pasa con la noticia que nos depara. Pero finalmente mi hipótesis para este activo es y seguirá siendo que es muy, muy bullish. Si rompe el nivel de los 9607, tendríamos compras por meses e incluso años en este activo. Entonces, esperemos. Hay que esperar un poco. Me parece que todavía no es la oportunidad de actuar. Mañana lo revisamos muy bien, ¿vale? Mañana le damos un análisis mucho más detallado, dependiendo de lo que haya hecho. ¿Y qué hora tienes ahí para tener compatibilidad? Mira, son las 7 y... Perdóname. Son las 8 y 23 hora Colombia. Y las clases las estamos dando a las 7.30 hora Colombia. Mesías, los patrones de LH. Vale, espérame, los buscamos acá. A ver si los encuentro. Es que es difícil encontrarlos porque en ese tiempo yo daba unos webinars. Es que no me acuerdo cómo se llamaban esos webinars. O sea, dame un segundo a ver si los he encontrado. Aunque bueno, no hay una explicación muy detallada. Pero bueno, espérame a ver si así los podemos encontrar. No. A ver si por mi nombre. Es que no me acuerdo. Análisis de mercado y tendencias. Creo que era. Ah, sí, mira. Análisis de mercado y tendencias. Por aquí, en alguno de esos debe estar. Mira, creo que es este. Este puede ser. Análisis de mercado y tendencias. Creo que es este. Si no estoy mal, ahí hablo de algo de los mínimos mayores. El de diciembre de 12 de 2019. ¿Listo? Análisis de mercado y tendencias en YouTube. 9 de diciembre de 2019. Sí. Ese creo que va a ser. Sí. Ese es. No me carga esto, pero estoy casi seguro que en ese hablo mucho de los patrones que me estás diciendo. ¿Vale? Y muchas gracias, Javlor, por lo que dices. Un gusto estar acá compartiendo con todos. ¿Listo? Entonces, ahí pueden ver los análisis de mercado y tendencias. Ahí aparecen todos. Estos fueron los primeros webinars que yo di. Ahí hablábamos mucho del mercado. De mirábamos también cosas referentes a la fractalidad y demás temas. Acá nos pregunta Andrés Rodríguez. ¿Qué es el IBEX? ¿El IBEX? El IBEX es el español. El índice bursátil de la bolsa de, bueno, de las cuatro bolsas que representan España. Que son Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Recoge 35 de las compañías más importantes que cotizan en estas cuatro bolsas. Y te dan, pues, una gráfica donde puedes ver hacia dónde va a dirigirse el activo. Según un análisis técnico que se le hace al mismo. Y con mucho gusto, Mesías. Te espero acá, entonces, de domingo a miércoles, 7.30. Muchas gracias a todos los que se conectan. De verdad, es un placer estar acá con ustedes. Me alegra mucho poderlos ayudar. Me alegra mucho que, de verdad, desde que empezamos, toda la semana se ha dado una operación positiva. Una operación positiva de 2, 3 pips. Operaciones positivas de relaciones de riesgo-beneficio que sirven. 4 a 1, 3 a 1, 2 a 1, 5 a 1. Eso es lo que realmente lo lleva a uno, junto con la psicología que estamos viendo los lunes, a tener un diferencial en el trading, ¿listo? Entonces, felicitaciones. Bueno, perdón. Muchas gracias por estar acá acompañándome. Siempre es un placer tenerlos. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana. 7.30. Vamos a ver qué trae esa noticia. Vamos a revisarlo bien en detalle. 2 de la tarde, hora Colombia. Recuerden, mañana 7.30 p.m. hora Colombia. Entonces, damos una revisión específica del mercado. Y miramos a ver qué podemos operar. Fernando, con muchísimo gusto. Y gracias por tus comentarios. Y muchas gracias, Juan Pablo, por tus comentarios. Y con mucho gusto, perdón. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo para todos. Y buen trading. Si van a operar, ya saben, ya saben lo que... Bueno, hagamos una revisión rápida. Entonces, dijimos, mañana miramos el euro, ¿vale? Libra, la vemos alcista con la noticia. Dólar neocenlandés, alcista con la noticia. Dólar canadiense, bajista con la noticia. Yen, quisiera esperar. No quiero dar hipótesis en el yen. Oro, bajista con la noticia. Petróleo, probablemente suba con la noticia. Índices, suban con la noticia. Y activos como Libra, Jenny y demás. Tal vez también nos vemos alcistas. Entonces, ahí tienen las hipótesis. Cada uno ya dirá cómo quiere operar. Con mucho gusto, Andrés. Con mucho gusto, Baydon. Entonces, nos vemos mañana miércoles. Saludos para todos. Y pasen una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.